Bueno, la información se actualiza, ¿no? Creo que va a haber resultados o noticias respecto de la actualización de recursos para comedores en la semana o en estos días, ¿no es cierto? Claro, hay aparentemente gestiones que se estarían realizando a nivel nacional desde la provincia de Jujuy para tener mayor presupuesto en lo que hace atención y sustento en los comedores, ¿no? Infantiles. No sé si solamente infantiles y también escolares o para todos, pero sabemos que estaban haciendo gestiones en Nación. Bien, bueno. Bueno, este es un dato. Respecto a lo que ha dicho el gobernador, que ha naturalmente generado alguna polémica, me parece que tiene que ver con su entorno. Le han aconsejado al gobernador ser más duro, ¿no? O imponer su carácter como consecuencia de que la crisis le golpee a la puerta de su despacho. Este es un dato de la realidad. El tema es qué actitud toma Morales frente a la crisis. O vemos un Morales más componedor o vemos este Morales, ¿sí? Más confrontativo. Morales ha escuchado a un sector, o a la mesa chica que lo acompaña, seguramente para ver qué postura toma frente a la crisis. Y evidentemente ha elegido el camino de querer imponer el carácter. A ver si esto ayuda o no a resolver los problemas, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Ahora, intentar comparar el tema de la Tupac, de despropósito, que hizo lo que hizo, produjo lo que produjo en la provincia, o voy con estos dirigentes de barrios de pie o lo que sea, me parece que hoy es un exceso. Hoy es un exceso. ¿Sí? Pero bueno, es el libreto que elige el gobernador. Vuelvo a insistir sobre el tema. ¿Le ayuda esto a resolverlo? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Y después, respecto a lo que para él significa el plan Jujuy Asiste y Reactivo, que para él es muy importante, me parece que allí podríamos establecer distintos criterios. Una cosa es los colchones, las chapas, la cloaca, lo que sea, y otra cosa es lo que se está discutiendo hoy. ¿Qué se está discutiendo hoy en la Argentina? El tema del hambre. ¿Verdad? Bueno, esto es lo más importante. Si lo otro es importante, pero lo más urgente es el tema del hambre. Consecuencia, los recursos deberían haber ido, por ejemplo, a reactualizar la inversión que se hace por ración en los platos de comida, a los que acceden muchos jujeños que no tienen hoy, o tienen dificultades eventualmente para comer. Pero yo digo, el criterio del señor Morales es uno, y hay otro criterio que es este. Ir a lo concreto, que es terminar con los 6 pesos miserables, 6 pesos y pico, y poder inyectar recursos para reactualizar esto, independientemente de los aportes que vengan de la nación o no. Ahora, el gobierno eligió el plan Asiste y Reactivo, una cosa supuestamente para el gobierno más integral. ¿Sí? Yo creo que quede claro el tema. Usted, en su casa, sacará sus propias conclusiones. ¿Qué es más importante, que le den una chapa o un colchón o que los comedores den de comer de acuerdo o criteriosamente un plato de comida? Se lo dejo para que lo piensen.